Buenos días amigos, soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos chicos a una nueva carrerita de GTA V con suscriptores Y como estáis viendo chicos, efectivamente estamos aquí en una carrera con el Rubiner, ¿vale? Carrerita que ha hecho un suscriptor para que la juguemos con suscriptores Y bueno, como veis, ojo, ojo, porque la que salió ahí detrás en un momento no ha sido medio normal Así que bueno, empezamos en primera posición, así que perfecta la cosa Ahí está, saltamos para adelante y vamos a ver que tal nos va la carrera La apuesta a tres vueltas, ¿vale? Ojo, 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 que ese casi nos la lía Vale, vale, de momento se porta bien, me alegro y... madre mía Ahí está, ahí me ha dado un poco, bueno, supongo que no ha sido culpa suya en realidad ¡Oh, no, 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 no! Fuck, no me lo creo, no me lo creo Me he dejado el punto, tío, me he dejado el punto Madre mía y le sacábamos un montón de... de eso a los demás, tío Le sacábamos un montón de distancia a los demás, o sea, fijaos que sigo segundo Sigo segundo, o sea, ya he tenido que volver atrás y todo, tío Si hubiera cogido ese punto del tirón, macho, buah Habría sido esto ya, entre los dos primeros, asegurado, eh O sea, pero asegurado, lo digo completamente en serio Bueno, vamos a ver, eh... esto por aquí Vale, perfecto, entramos al tubo Supongo que esto, habrá que atrapar aquí porque el punto te lleva hacia el lado Pero supongo que sea, pues, porque sí, porque hay que hacer esto Vale, vamos, vamos, vamos No se nos lía, no se nos lía, lo estamos haciendo bien de momento Vale, creo que ahora gira a... aquí está Ahí lo llevo, ojo, ojo, que adelanto a este Agüita el adelantamiento, supongo que habrá... se lo habrá cruzado o algo por el estilo Porque... es como que iba demasiado lento Como que tenía que acelerar el coche y demás Vale, perfecto, y de momento, primera plaza ¡Oh, no, no! Ah, fuck, 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 no me lo creo No me lo creo, tengo que volver a empezar, ¿verdad? Che, che, tengo que volver a empezar Y voy séptimo Vale, pues nada, venga, vale, vamos a ver De momento... voy entre los últimos No sé cuántos somos, la verdad, somos... somos ocho Somos ocho Bueno, ahora por aquí voy cuarto O por aquí quinto, no sé, ahora lo veremos Cuando salgamos del tubo, me cago en la leche, tío Me cago en la leche, que iba todo perfecto Tío, me había puesto primero otra vez O sea, en realidad, o sea He perdido dos veces el primer puesto, tío O sea, increíble Pero cierto Vale Vamos, ahí estamos Perfectísima esa Y vamos para allá Vale, perfecto Este que también se había dejado al punto, como habéis visto Se ha pasado a largo y he tenido que volver hacia atrás Pero vale, venga, vamos allá Un tubo de estos súper raros que metieron Que son súper gruesos por detrás O sea, por detrás, bueno, por fuera, digamos Vale, parece que voy tercero o cuarto Es que no sé, o sea, me lo vuelvo a cambiar No sé mi posición real, creo que es cuarto, ¿no? Sí, vale, sí Voy cuarto Ahí lo llevas Y qué rabia de verdad Haber perdido dos puestos Dos primeros puestos, tío O sea, dos malditas veces Y además de ellas la primera vez Que ya habéis visto Que tenía un montón hace distancia, tío Vale, me he puesto tercero Parece ser que ha adelantado este Porque creo que ha abierto el paracaídas Me ha aparecido Porque creo que iba muy alto Y como nosotros hemos llegado al tirón Pues lo hemos cogido directamente Vale, ojo Que no se nos lie Uf Que la bajada esta puede ser traicionera Vale, ahí estamos Que no se cruce el coche tampoco Vale, vale, de momento va bastante bien Me he puesto segundo Además, no sé si es real o no Porque ya sabéis que en los tubos Esto engaña mucho Ahora lo veremos si es real o no Pero de momento... Vale, o tercero Por eso digo que no sé Ahora cuando salgamos lo veremos De momento, tercero Sí, tiene pinta de que es tercero El puesto Bueno, ahora por el segundo otra vez No lo sé No lo sé Vale, tengo que abrirlo Tengo que abrirlo Pensaba, digo, a lo mejor Me puedo librar Vale, pues sí que voy segundo, chicos Parece ser que alguien Ha tenido un problema por ahí Y... Y se le ha ido Y no se... ¡Ay! No me lo creo No me lo creo Qué ligada Vale, 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 vale No pasa nada No pasa nada Vale, me han adelantado Vale Ahora sí Vale No lo abrimos No lo abrimos Vale, perfecto No lo abrimos Y vamos otra vez segundos Vale, ha tenido problemas No ha llegado o algo No sé, parece ser que no ha llegado O yo qué sé Y bueno Vale, giramos por aquí Hay que hacer una U Esto por este lado Vale Y algo Ahí lo llevas Vale, fácil y sencillo No metemos en la vuelta 2 Vale Perfecto Bueno, metemos en la vuelta 2 Y en 2 segundos El primero Si no ha tenido errores Ahí está O sea, lleva 30 segundos de diferencia Tío, madre mía ¡Ah! Qué rabia, tío Yo podía estar ahí ahora mismo peleándole Pero con la de errores que he tenido Uf Uf O sea, no me merezco ir primero Con los errores que he tenido De verdad Pero bueno Vale, eso por ahí Vale, ahora aquí Hay que frenar Ah, que es que había un freno Había un freno Y a nosotros antes no nos lo ha dado Será porque iba por el lado o algo Y por eso se me ha ido el coche a tomar por culo Y él sí que lo ha cogido bien Porque había un freno y antes no nos lo ha dado Vale, vale, vale Entiendo Vale Le sacamos 16 segundos al segundo Pero creo que no son reales Porque como habéis visto Yo la he liado bastante Así que será menos Porque de hecho Creo que lo he visto por ahí detrás y tal Son... Sí, 11 Como veis Vale, eso por ahí Vale, aquí Espero no tener problemas como antes Porque si no ya habéis visto Que se pierde muchísimo, muchísimo tiempo Pero bueno A pesar de que En la primera vuelta Le he liado unas cuantas veces De hecho una de ellas Pues que habéis visto Que he perdido un montonazo de puestos He podido recuperarlo Y voy segundo otra vez O sea que De momento Tampoco va tan mal la cosa, eh Después de haberla liado Seguimos segundos O sea que dentro de lo que cabe Vale Vale Ojo Vale, perfecto Se me podía haber ido otra vez ahí a la mierda Uf Vale, he tenido que abrirlo ahí En el último segundo Porque parecía que no iba a llegar Y de hecho creo que no llegaba Si no lo llevo a abrir Y bueno De momento gente Pues nos metemos otra vez al tubo Seguimos en esta posición Hay que tener mucho cuidado Porque el segundo El tercero, perdón Lo tenemos bastante, bastante cerca Y yo creo que el primero Si no comete errores Va a estar muy difícil cogerle Porque como veis No le he recortado nada De hecho Me saca Dos segundos más O sea que cada vez me saca más O sea que ese ya Va a estar difícil cogerle Pero si mantenemos el segundo puesto Puede estar Bastante bien la cosa Así que ahí estamos Perfecto Este debería llegar del tirón Y llega del tirón Perfecto Vale Eso por ahí Vale A lo mejor Yo que sé El otro la lía Es lo que sea Pero vamos No creo porque Lo estaba haciendo todo bastante bien No está teniendo errores La verdad Vale, vale, vale Eso por ahí Vale Ojito aquí Vale Es que el problema Cuando ya se te pone la cámara bien No hay problema Pero antes de que se te cambie Es donde se te puede ir el coche A tomar por culo Y puedes tener Algunos problemillas Vale Perfecto Que parece como que no vas a llegar Pero luego te dan ese turbo Y es como Vale, sí O sea, aquí en este tubo me refiero Que parece que no vas a llegar arriba Claro, porque cada vez va Más flojo el coche Pero sí Sé que llega Vale Eso por ahí Y este Vale Este sí que no se llega Sin paracaídas Ahí estamos Vale, vale, vale Y Nos tiramos Perfecto Vale, uno abandonado Ah, no, no abandonado Sería un espectador o algo Vale, sería algún espectador Ahí estamos Y Vale Ese El que nos hemos cruzado Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal, tío? Fíjate Lo que tiene ir último Madre mía El doblado, chaval Que se para a matarme Increíble No pasa nada Ha fallado No sé si lo ha hecho en plan Para acojonar o qué Pero bueno Pero ha fallado un poquito No sé Ya veremos si luego lo hace O si mata Si veo que mata a alguien en la feed Ya Ya habrá que echarlo Eh De la crib y eso Pero bueno De momento no he visto que mata a alguien en la feed No, tampoco me he fijado mucho Pero Si me fijo y veo que mata a alguien O a lo mejor solo me estaba esperando a mí Para matarme a mí En cuyo caso Tiene tela Pero bueno Vale, esto por aquí Vale, ojito aquí con el freno Ahí está Que ahora sí que funciona No sé por qué antes como digo no me ha funcionado Y le hemos recortado 10 segundos Al primero, eh Ojo porque le hemos recortado bastante tiempo Y podemos Liarla por ahí Lo que pasa que Uf Vale, 20 segundos 20 segundos Le hemos recortado 12 Pero Yo creo que está difícil la cosa para alcanzarle Pero bueno Pues la carrera tampoco es muy difícil ¿Vale? En realidad Pero Pero no sé No sé Habrá que ver De momento eso sí Y al tercero Seguimos teniéndolo ahí Al mismo tiempo Todo el rato Más o menos 10-12 segundos Lo tenemos todo el rato Así que mientras no se nos acerque No hay ningún tipo de problema Pero el primero Es que es lo que digo No No lo pillo Pero le he recortado bastante Pero no lo pillo Porque me he sacado un montonazo Pero Aún así le he recortado bastante Vale Vale Ojito cuidado aquí Que es donde antes se nos ha liado Vale Eso por ahí Vale Me paso Eso por ahí Perfecto Vámonos Caída perfecta Sí señor Y no sé si he recortado algo Vale No paro de recortarle O sea El primero en verdad No paro de recortarle Tío Pero Es lo que digo Que es que Aunque no paro de recortarle Es que me sacaba tanto tiempo O sea fijaos Que le he recortado ya como 14 segundos o así Pero es que Me sacaba 32 Entonces realmente En otras situaciones Ya le habría alcanzado Pero era tanto lo que me sacaba Por mis liadas en la primera vuelta Y al margen de eso O sea esta segunda vuelta Que sí que la he hecho perfecta Tío Vale 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 No da nada Perfecto Sin abrir el paracaídas Ahí está Aprovechamos el tiempo al máximo Uff Pues sinceramente Si termino a menos de 10 segundos de él Estará No Pues se me ha liado Pues se me ha liado Sí Se me ha liado Venga Por hablar ¿Por qué siempre tengo que hablar? O sea Es que no lo entiendo Es en plan Si termino a no sé cuánto tal Pues toma Y se me lía Y se me lía Es que yo soy así O sea yo soy así No podía quedarme calladito Es que no podía No podía Y fijaos que le había recortado Otros 2 segundos más Porque ya estaba a 16 Pues que bien Pues que bien Yo para qué me voy a estar callado O sea si es que es automático Es siempre 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 No será cosa del decido No 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 Siempre Cuando yo diga Esto va a pasar lo contrario Siempre O sea digo bueno A ver si me queda menos de 10 segundos No la he liado En toda la segunda vuelta Pues toma Y se me lía En toda la segunda En toda la tercera Me da igual Pero que Que no la había liado hasta ahora Desde la primera vuelta No había tenido ni un solo error Pues toma Y a tomar por culo Vale eso por ahí Vale el segundo Eso sí Parece que todavía está A un montonazo de tiempo O sea que perfecto Vale este ya se ha ido No sé si se había parado ahí No sé Para hacer canelo o algo Mira y le seguimos recortando Tío al primero O sea Si no la llego a liar ahí A ver si que es verdad Que no he tenido que reaparecer Tampoco he perdido Tanto tanto tiempo Vale a lo mejor he perdido 5 segundos Vámonos Pero es lo que os digo O sea He terminado a 13 segundos Si no la llego Creo Vamos a mirarlo ahora Pero si no la llego a liar ahí Sí que había entrado Dentro de De menos de 10 segundos A ver Pues 11 segundos O sea Fijaos Fijaos O sea Y he hecho la vuelta rápida Y aún habiendo la liado Bueno la vuelta rápida Creo que sería de la segunda vuelta En realidad Porque es la que mejor he hecho Porque en esta la he liado Pero Para que veáis lo que os digo Me sacaba 32 segundos Y le he recortado Le he recortado Le he recortado Y aún habiendo la liado Yo en la última He entrado a 11 segundos O sea Si no lo hubiera liado ahí Me habría quedado muy muy cerca En plan como a 5 segundos Pero bueno Madre mía Esta carrera tiene más espectadores Que a personas jugadas Casi Tiene Sí casi por ahí Bueno gente Como estáis viendo Hemos quedado segundos Al final La carrera muy chula Muchas gracias al suscriptor Que la ha hecho Me he llevado la vuelta rápida A falta evidentemente Todavía de que entren Unos cuantos Tiene que entrar el cuarto Y tienen que Y a partir de ahí Empieza el NF Pero bueno Vaya hostia que se ha metido ¿Quién era el cuarto? Este A ver Espérate Porque ahora no puedo ver nada Deja cambiarlo No deja Ahí está Vale Vemos a este señor Y ojo que ya no es el cuarto Ahora se ha cambiado Con el que tiene delante Pero bueno chicos Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Enhorabuena A Diego Pruna 2016 Que ha sido el vencedor De esta carrera Alexis hijos Que ya ha terminado En tercer lugar Así que también Enhorabuena Y el resto No sé cómo van a terminar Así que Yo vuelta rápida Queda segundo Y me da rabia tío Que si no hubiera sido Por esos errores tontos De la primera vuelta A lo mejor Habría podido ganar la carrera Pero nada más chicos Espero que os haya molado Reventar muy fuerte El botón de like Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Adiós